Oye Timo Justo cuando salí del hueco en el que tú me dejaste con la luz apagada Cuando había encontrado algo nuevo la pantalla me muestra tu maldita llamada Me dices que me extrañas pero yo me sé tus mañas Me llamas cuando estás jodida Tu vida es un enredo y no quiero ni puedo Volver a ser tu salvavida Oye querida, estás perdida La última ya fue la despedida Oye querida, sigue tu vida Que bastante me costó arreglar la mía Yo sé que te parece extraño Que tus ojos rojos ya no me hacen daño Y mira, querida Las puertas que nos da la vida Y mira, querida Que ya no soy tu salvavidas Me dices que recuerde lo bueno pero yo ya no puedo porque tú lo borraste Esta flor se marchitó, este cuento se acabó, se te olvida que tú lo acabaste Me dices que me extrañas Me dices que me extrañas pero ya me sé tus mañas Me llamas cuando estás jodida Tu vida es un enredo y no puedo ni quiero volver a ser tu salvavidas Oye querida, estás perdida La última ya fue la despedida Oye querida, sigue tu vida Que bastante me costó arreglar la mía Yo sé que te parece extraño Que tus ojos rojos ya no me hacen daño Y mira, querida Y mira, querida Ya no soy tu salvavidas Ya no soy tu salvavidas La última ya fue la despedida Tú sigue con tu vida y yo la mía Me dices que me extrañas y ya me sé tus mañas Me llamas cuando estás jodida Tu vida es un enredo y no quiero ni puedo volver a ser tu salvavidas Oye querida, estás perdida La última ya fue la despedida Oye querida, sigue tu vida Que bastante me costó arreglar la mía Yo sé que te parece extraño Que tus ojos rojos ya no me hacen daño Y mira, querida Las vueltas que notan la vida Y mira, querida Que ya no soy tu salvavidas